Música Presentando la tradición huanuqueña Emulando toda la fortaleza y el valor en su máxima expresión Así es, representando al coronel héroe nacional Leóncio Prado Gutiérrez Que dicho sea de paso, el 26 de agosto estuvo de cumpleaños Ajá Y la banda internacional Santa Lucía de Huánuco Listo Concurso Nacional de Negritos Música 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 Está dirigido por Don Walter Ortega Guamán Natural de Miraflores Guamaliz La cofradía Negritos Leóncio Prado Música Es el momento de la adoración al niño Jesús Es un momento muy especial Música Razón por la cual Los negritos No solamente dedican su talento, su tiempo Para poder danzar Ante La vista del niño Jesús Música 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 Este es el momento probablemente más importante De la danza El momento de la adoración al niño Jesús Música A cargo de los negritos de Leóncio Prado Música 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 Efectivamente ya estamos llegando prácticamente al décimo participante Y vemos que cada uno de las cofradías, de las cuadrillas están espectaculares De modo que los miembros del jurado la van a tener bastante difícil Y nosotros le brindamos nuestro reconocimiento, nuestro apoyo total A los miembros del jurado por su trabajo arduo que viene realizando Bien de poder darle un reconocimiento a todos los danzantes En este quinto concurso nacional de la danza de los negritos de Huánuco Un aplauso para nuestros jurados, señoras y señores Música Lo prometido es ahora, sirvas el platito Música 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 ¡Gracias! Música 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 La cofradía de Negritos Leóncio Prado En la pista de baile, señoras y señores En este quinto concurso nacional de Negritos de Huánuco Música Momento en el cual la hermosa dama Música 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 Queremos saludar a nuestros colegas de Antena TV Regional Canal 6 Cable Huánuco Que están cubriendo este importante concurso nacional de Negritos de Huánuco Música Canal 6 Cable Huánuco Antena TV Regional Así es y las personas que desean verlo a través de el Facebook Lo único que tienen que ingresar a Huánuco de Boleto Y automáticamente usted va a poder apreciar en su totalidad De este importante quinto concurso nacional de la Danza de los Negritos Huánuco de Boleto En el Facebook Música 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 Zafateadito Saludos para la gente de Puno Música Música A nuestros amigos de Unicachi Puno Que también aman el folclor de Huánuco Les encantan los negritos de Huánuco Música Música Unicachi Perú Música Y donde está el aplauso del respetable público para la cofradía Negritos de Oncio Prado Música Música Después del evento Van a abrir los sobres Los representantes de la organización De este importante concurso nacional Música 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 Campeón de campeones La cofradía de Negritos Leóncio Prado Derrochando belleza, simpatía, glamour en esta tarde espectacular Y por supuesto también con su turco, ton elegante Muy bien, muy bien, me encantó la participación de la dama y el turco Vamos a ver, vamos a ver que dicen los señores de jurados Porque todavía tenemos dos participantes, dos cofradías más en este concurso El quinto a nivel nacional A propósito hoy, también está celebrando su quinto aniversario La Asociación Cultural de Matacancha Cinco años de ardua labor, impulsando y promoviendo la cultura Y qué mejor, la danza de los negritos de Buenuco ¡Qué bonita la marioneta! Ya no baila, ya no baila, está cansadito Y así se despide la cofradía de negritos Leóncio Prado Campeón de campeones muchas veces En muchos lugares a nivel nacional Han sido premiados como los mejores Vamos a ver qué ocurre el día de hoy Tal parece que se acabó Sí, efectivamente Acaba de concluir la participación De la cofradía de negritos de Leóncio Prado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!